¡Gracias! 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 Y no lo he sabado en ti, ¡ahhh! He sabado en este libro y en el libro Y nos viene a la enviar de mi ser En la carne de mi padre, mi sueño ¡Oh, bien! Sin ti no sé por mi mar Así que nadie le ha sentido Si me digan, no, 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 si me digan Que con otro el papá con ánima se me será Que con otro el papá con ánima se me será Que con otro el papá con ánima se me será Que con otro el papá con ánima se me será Que con otro el papá con ánima se me será